Le han dado la vuelta al partido y han logrado una victoria que nadie esperaba Lo han hecho muy bien porque iban por detrás y han acabado ganando Y ahora veremos un hermoso gol que hago yo picando la pelota Que bien la pone Que bien que la colocan Que bien la pone Que bien la pone Que bien la pone Amarilla es la primera tarjeta que recibe hoy Así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Y ahora veremos un hermoso gol que se puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Y ahora veremos un hermoso gol que se puede estar bien Y ahora veremos un hermoso gol que se puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Y ahora veremos un hermoso gol que se puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Y ahora veremos un hermoso gol que se puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Y ahora veremos un hermoso gol que se puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Y ahora veremos un hermoso gol que se puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro ¡Suscríbete!